... Muy bien, luego de la pausa por supuesto continuamos. En esta oportunidad te pido, te solicito, te invito a que prestes mucha atención a esta nota que viene, tenemos una invitada muy especial aquí en el piso de la Televisión Pública Foguina, de TVP Noticias, hablamos de Corina Fernández, no me mates, se llama el documental, pero ahora se lo vamos a preguntar a ella, primero hacemos lo que corresponde, que es saludarla, Corina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un gusto saludarte, que estés aquí. Igualmente, gracias. Bienvenida a la Televisión Pública Foguina y a tierra del fuego Ushuaia. Sí, enamorada de Ushuaia, la verdad me encanta. Sí, ¿no? Bueno, Corina, a ver, arrancar, me encantaría arrancar desde hace muchos años atrás, pero bueno, por el tiempo que tenemos, simplemente es para que le vayas contando a la gente, ¿quién es Corina Fernández? Bueno, vamos a ser breves, como yo digo, a decir, yo la verdad es que soy sobreviviente de femicidio, por decirlo de alguna manera. Hace ocho años el papá de mis hijas vino a la puerta del colegio a las ocho de la mañana y me disparó, tres balazos directo al corazón. Y sobreviví de milagro, ¿no? Hay como dos cosas para destacar, como digo yo siempre, una que hace ocho años no se hablaba de violencia como se habla ahora, la violencia se asociaba a las clases sociales más bajas, con lo cual una persona de clase media con algún estudio universitario y demás, como que eso no era algo que pudiera pasar, ¿no? Eso por un lado. El malestar entre la pareja y eso lo tenía que resolver dentro de su ámbito. Así es. Por otro lado, yo me fui de mi casa después que le hice las denuncias, con perimetrales y demás, él rompió la perimetral 80 veces durante un año y medio, hasta el día que me vino a avaliar, que es otro dato que no es menor. Y por otro lado, tener en cuenta que mi caso fue el primero en ser considerado femicidio en la Argentina. O sea, mi juicio generó jurisprudencia. A pesar de que no me mató, los jueces tuvieron en cuenta esto, ¿no? Muy bien. Yo mientras te sigo hablando, ¿te quieren levantar un poquito la silla? Vengan, chicos, vengan, pasen, 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 pasen y háganlo. Sí, sí, porque si no vamos a estar así medio complicados. Porque están pasando la perimetral. Exactamente. Ahora sí, ahí te invitamos a sentarte nuevamente. Les contamos a la gente que estamos ahí charlando, tomando unos mates también con Corina. Bueno, digo, a ver, la gravedad del asunto es extremo, digo, me refiero, porque un par de, o un año, un par de meses antes, también tuviste un episodio donde estuviste prácticamente privada de tu libertad, donde este hombre te tiraba cuchillazos, ¿no? Sí, el día que me fui de mi casa, correcto. Y hacías las denuncias y otras denuncias y la cosa parecía que no iba a tener solución. Sí, en realidad después de ese día que él me tuve secuestrada en mi casa, casi 11 horas y salí con la policía, claramente ese día fue el día que le hice todas las denuncias. Y no volví nunca más. ¿Con hijas pequeñas? Sí, desde ese día no volví nunca más y pasó un año y medio donde yo hice estas 80 denuncias porque él incumplía constantemente la perimetral, no se podía acercar ni a mí ni a mis hijas. Y bueno, y producto de eso, digamos, están las 80 denuncias, ¿no? Bien, llega el momento, el día fatídico, esa mañana, ¿no? En la puerta del colegio. Exactamente. El disfrazado, la vereda de enfrente, se acerca a vos, te pega a los balazos. Como pudiste, trataste de acercarte a la escuela, a la puerta. Sí, en realidad. Y de ahí en adelante, ¿qué pasó? Y nada, y ahí en adelante, ¿qué pasó? Digo, bueno, estuve 21 días en terapia intensiva, pero bueno, salvé mi vida, como digo, ¿no? Y lo que yo quiero destacar es que, a ver, este evento para mí es un evento que si bien fue un evento desafortunado de mi vida, cambió mi vida para bien, ¿no? Porque a partir de ese momento, ya sea por... Porque como yo te digo, tal vez yo era una persona de clase media y no estaban como acostumbrados o mi forma de hablar o lo que fuera, digamos, eso llegó a la gente, llegó a los medios, me convertí como en una referente, como yo digo, en la persona que a veces es la voz de las que no tienen voz, ¿no? Es decir, y ahí empezó mi lucha. Dicen que en la vida uno tiene que encontrar cuál es su misión en la vida y ponerla al servicio de los demás. Y la verdad que desde ese lugar yo hoy puedo decir que me siento plena, porque lo que hago me encanta, me encanta ayudar a la gente, me llena el alma cada vez que yo puedo ayudar a una mujer. Y bueno, y ahora estamos recorriendo el país con No Me Mates, que es la película que cuenta mi historia. Contanos, sí, este documental, dale. Sí, No Me Mates es una docudrama, ponemos. O sea, no es documental, hablo un poco yo, pero además las escenas más representativas están representadas por Ana Chelentano y Alejo García Pintos. Y bueno, básicamente cuenta un poco mi historia y por otro lado habla un poco del tema de la violencia, ¿no? Todas las inconvenientes que tiene una mujer que transita violencia durante el proceso de que hace la deruncia y todo este tipo de cosas, digamos que son, como digo, el fin por el cual yo hice la película era ese, ¿no? Utilizarla como una herramienta de trabajo porque yo soy presidente de una ONG que se llama Hay una salida también y hago asistencia directa a mujeres que transitan violencia en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo es este tema, no? Es el trato diario con estas situaciones porque me imagino que cada situación, que si bien es particular, es propia, debe tener muchos puntos en común y te debe llevar también hace nueve, diez años atrás cuando lo sufrías vos. Sí, no, no te creas, digo, o sea, yo creo que esa parte la tengo como sanada, ¿viste? Uno puede ayudar desde un lugar de... cuando uno sanó sus heridas, también hay una frase que me encanta que es, solo se puede trascender el propio dolor ocupándose de la ajena, ¿no? Y yo creo que desde ese lugar podés ayudar, cuando ya no hay resentimiento, cuando no hay enojo, cuando uno puede perdonar la situación, creo que él hizo lo que pudo y lo que supo y hoy falleció y la verdad es como me dijo mi hija más chiquita el día que le estuve que decir que el papá había muerto, ¿no? Me dijo, mirá mamá, la verdad es que no me alegro, me dice, tampoco me entristezco, me alivio. Creo que la muerte de él lamentablemente trajo alivio a nuestras vidas porque de lo contrario, fíjate que ella estaría cumpliendo ocho años, en dos más, con buena conducta, está afuera. Estaría afuera y... Y yo tendría que estar pensando a dónde huyo. Exactamente. A dónde me voy, exactamente. Tal cual, bien. Un poquito más del documental que podemos saber, se presenta, ya en los cines nacionales en la República Argentina se presentó hace dos años. Sí, sí, hace dos años estuvo en cartelera en el cine. Obviamente no es una película que la gente quiere ir a ver, pero para la gente que trabaja en esta temática yo creo que es una... porque además yo la acompaño con un cine debate, ¿no? Y con una conferencia y una charla. Yo digo, yo no hablo solo desde el lugar de haber sobrevivido, sino desde el lugar, como yo digo, de hoy ser presidente de una NG, que estudio, digamos, hice cursos de violencia interdisciplinaria y estudio todo el tiempo para poder ayudar a las mujeres, ¿no? Para saber que se puede salir de la violencia. Siempre mi mensaje va a ser un mensaje alentador porque creo que es posible salir de la violencia, ¿no? Así que... ¿Qué le hace falta a las mujeres cuando caen en este círculo vicioso de que... da la sensación que cuando uno habla con ellas está todo bien, a pesar que saben que no lo está? Sí, una toma de conciencia hace falta, ¿no? Primero, pedir ayuda. Segundo, y hoy como está todo, porque si vos me preguntaras qué cambió desde hace ocho años hasta ahora, yo te diría, hay una conciencia social, digamos, la sociedad está como muy pendiente, por eso estoy yo acá, porque en todos lados la gente se está ocupando de la temática. Lamentablemente, porque todos los días prendemos la tele y hay un femicidio más. Lamentablemente. Entonces, si te hubiera que decirte, si la conciencia pide a gritos que esto termine, pero la justicia no. La justicia está como igual, digo, ¿no? No cambió. Hay algunas leyes, pero no se implementan, por lo tanto estamos como en la misma situación. Y las mujeres siguen en riesgo. Entonces, si vos me dijeras, si hoy yo le recomiendo a una mujer que denuncie, no. Yo le recomiendo a una mujer que pida ayuda, que hay un montón de entes, digamos, del Estado y privados a través de las ONGs que están para ayudarlas, para poder aconsejarlas, para darles como, a ver, empoderarlas para el momento de tomar esa denuncia, ¿no? Que no la tomen así. O sea, a veces no te queda más remedio porque está tu vida en juego, como en mi caso, digo, pero hay veces donde si piden ayuda antes, se las puede asesorar, se les puede brindar información como para que ellas, el día que hacen la denuncia, sepan qué van a hacer, ¿viste? Y yo creo que es fundamental eso. Corina, estás enterrada al fuego, vas a estar en toda la provincia, en Ushuaia y en Río Grande. Y en Río Grande mañana, sí. Bien, ¿hoy? Hoy voy a estar en el Hotel Capolonio a las 18 horas. Bien. Quiero agradecer a la Asociación Civil Resilientes, a la señora Florencia Viola, que es quien me ha convocado y gracias a lo cual hoy vamos a poder hacer el evento. Y bueno, invito a todo el mundo a que venga, ¿no? Claro que sí. Porque creo que la idea es concientizar, prevenir y sería bárbaro erradicar la violencia, pero yo sé que no es tan fácil. No es tan fácil, sí. Pero por lo menos, como yo digo, si podemos dar información en prevención que pueda ser que a lo que sea una sola mujer se anime a hablar, a mí ya, para mí el trabajo está hecho. Y mañana en Río Grande, en el Salón Padre Cinco. Exactamente. ¿A las 5 o 6 de la tarde? Sí, creo que a las 5. A las 5 de la tarde en Río Grande. Así es. Porque también nos están recibiendo en Río Grande, así que aprovechamos para la invitación también allí en la ciudad del norte de la provincia. Así es. ¿Hasta cuándo te quedás? Y hasta el 25. Hasta el 25. Yo vuelvo, pues me voy a Bahía Blanca y después a Salta. Tengo para recorrer y para ayudar justamente todas las experiencias y me imagino un trabajo muy arduo. Te felicito. Gracias. Primero por la visita, por la lucha y por ser una sobreviviente. Yo les agradezco a ustedes haberme dado este espacio y la verdad es que a toda la gente de Ushuaia, la verdad. Y además aclararles que me enamoré de su ciudad. Bienvenida entonces. Gracias. Gracias, Corina. Salud. Muy bien, nosotros por supuesto continuamos con más información y en esta oportunidad vamos a escuchar un informe que tiene que ver con estas novedades que nos dan a conocer desde la AREF. Mirá. El gobierno provincial a través de la AREF, Agencia de Recaudación Foguina, lanza un plan de pagos de obligaciones tributarias vencidas destinado al sector comercial y productivo. La Agencia de Recaudación Foguina implementará un régimen de facilidades de pagos de hasta 48 cuotas para aquellos contribuyentes con deudas fiscales vencidas al 31 de octubre de 2018. Podrán acceder al régimen de facilidades de pagos aquellos contribuyentes que cumplan con los requisitos y obligaciones previstos. Quienes decían adherirse al régimen de facilidades de pago lo podrán hacer a partir del próximo lunes 26 de noviembre y antes del 26 de febrero de 2019. Se busca ayudar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan tener la posibilidad de regularizar rápidamente sus deudas tributarias y recuperar capacidad financiera. Estas son las noticias internacionales. Pedro Sánchez en Cuba, un viaje sin precedentes en tres décadas. Pedro Sánchez y el presidente cubano Miguel Díaz Canel es la imagen de un encuentro sin precedentes en más de tres décadas. Tiroteo en Centro Comercial marca el inicio del Black Free Day en Estados Unidos. Un tiroteo en un supermercado marca en Estados Unidos el inicio del Black Free Day, el gran día de rebajas que inaugura la temporada de compras navideñas. Los hechos han tenido lugar en Brickman, en el estado de Alabama. Un muerto y heridos. Tensión en el Parlamento Británico tras el pacto de Theresa May con Bruselas. Tensión en el Parlamento Británico. La primera ministra, Theresa May, se ha dirigido a los diputados para explicar los progresos del acuerdo del Brexit después de que Londres y Bruselas confirmaran que se había llegado a un pacto sobre su relación económica tras la salida del Reino Unido. Muy bien, y continuamos por supuesto con más información y vamos a hablar ahora y vamos a ver unas imágenes que tienen que ver con un accidente de tránsito. Fíjense estas imágenes, esto ocurrió en el día de ayer, accidente de tránsito en la calle Gendarme Argentino. Se trató de una colisión frontal entre dos rodados, un Toyota Etios al mando de Claudia Sánchez, 46 años en la conductora y el otro vehículo involucrado, un Fiat Strada conducido por Epifanio González de 33 años. Tremendan las imágenes, ¿no? Bien, al lugar concurrió una ambulancia dado que la señora Sánchez se quejaba por dolores siendo trasladada al nosocomio local. Mientras tanto, González no revestía lesiones visibles aparentando hallarse en estado de ebriedad, en actitud violenta, negándose a colaborar con el procedimiento. Así que lo que se decidió fue esposarlo, llevarlo al nosocomio local y el juzgado dispuso que se inicie un sumario judicial y se proceda al resguardo de los vehículos. Muy bien, claro, nosotros continuamos con más información y en esta oportunidad vamos a hablar sobre una producción. Nosotros realizamos la cobertura hace un par de meses porque estaba la televisión china aquí en Tierra del Fuego y Tierra del Fuego estuvo con la televisión china en China. Estreno simultáneo de la primera coproducción de los canales públicos de Argentina y China en el hecho histórico Radio y Televisión Argentina en conjunto con la televisión pública china presentarán Sorprendente China y su versión Sorprendente Argentina. Dos series documentales grabadas en ciudades y escenarios naturales de ambos países con equipos de producción mixtos. El lanzamiento se realiza en coincidencia con el inicio de la cumbre del G20 y la visita del estado del presidente chino, Xi Jinping. Este proyecto fue el resultado de un convenio firmado entre Radio y Televisión Argentina y también de la Televisión Pública de China. Nuestro país contó con la cooperación de provincias, municipios, reforzando la participación federal y difusión cultural que promueve radio y televisión, por supuesto, en China. Muy bien, hacemos una pausa, les parece, última del día de hoy y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!